Bajo el tema central, la innovación, contribuciones, desafíos y perspectivas para el desarrollo sostenible, para potenciar el intercambio y vinculación entre instituciones de educación superior y entidades de ciencia y tecnología e innovación, dio inicio la tercera Feria de Innovación Uninova 2023. En esta tercera jornada de trabajo se afianzaron los lazos de colaboración entre la Casa de Altos Estudios y la sociedad Interfax SICT-SA en cuanto a los servicios del sector académico y empresarial. La ocasión fue propicia para dejar constituido el Parque Tecnológico Industrial de la provincia de Villa Clara. En este momento existen dos parques científicos tecnológicos funcionando, el Parque Científico Tecnológico de La Habana, que radica en la UCI, y el Parque Científico Tecnológico de Matanza, que radica en la Universidad de Matanza. Pero ambos son de perfil de las técnicas de la computación y la comunicación. El primer industrial es el nuestro, porque Santa Clara es una ciudad realmente industrial, el poder industrial mecánico y de automatización que existe es grande, y se decidió hacerlo ahí. Es un parque que va a ser un poco más complejo su funcionamiento que los parques de perfil de las TIC. Y lo que se pretende es que se incuben productos, se incuben nuevas empresas, a partir del desarrollo de la ciencia. En la mañana se realizó la conferencia magistral sobre el ecosistema y más temas y investigación, desarrollo e innovación en Granada. En otro momento de la jornada se presentó el panel de la innovación, contribuciones, desafíos y perspectivas para un desarrollo sostenible. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, para este espacio informativo. ¡Gracias!